Hola, hola. Hoy les traigo dos outfits para San Valentín. Yo espero que sean de su agrado. Hice cambio de maquillaje, hice cambio de algunas piezas, pero otras la dejé porque es la intención para utilizar piezas que tenemos que la podemos usar de diferentes formas, pero que siga siendo un outfit que se vea elegante. Este outfit para mí, los dos, están muy bonitos para una noche en compañía de nuestra pareja en San Valentín. Puede ser una cena o una fiesta. Espero les guste. Hola, hola, mis queridas generalas y generales de la vida. Por aquí su generala de la vida, Clara Elena. El día de hoy les traigo una propuesta más de outfit, esta vez para los enamorados. Vamos a hacer dos propuestas con más o menos las mismas piezas. Esta primera propuesta, traigo una falda tubo, traigo esta blusa que es bastante elegante, se puede usar suelta, como la puede usar apretadita por dentro, y yo les voy a mostrar dos opciones. Traigo esta vez una combinación de dorado. Como notarán, traigo mi pulsera del árbol de la vida, que es un set que a mí particularmente me encanta, ya no sé si se nota aquí. Aquí traigo el set completo y me puse estos arcillos o aretes que me encantan. Traigo un pintalabios rosa, perdón, rojo oscuro, debo decir rojo vino, y los ojos los traigo en amarillo con un toquecito nada más de coral. El peinado es un recogido al lado, porque me pareció más elegante de esta manera. Y ya mismo pasamos al video, yo espero que les guste. Esta es la propuesta número uno para el día de San Valentín, que desea ver el video. Y aquí les traigo la blusa, les había mencionado de esta blusa, esta blusa es bastante elegante, me costó muy barata, como les voy a decir un poquito más adelante, más o menos cuánto me costó. Traigo un top, que es lo que se llamaría un bodysuit, es enterizo, y una falda tipo tubo, que está muy bonita. La falda, la verdad, que me deslumbró, y es súper barata. Ustedes no tienen idea, este outfit para mí es el más barato que yo he puesto junto en toda mi vida. Este que traigo en este momento puesto, que está bastante elegante. Aquí vemos la falda, tiene en la parte interior un forro a media pierna, para que no se vea así tan transparente, pero tiene unas transparencias. Y es muy elegante, le puse un cinturón color dorado, porque los accesorios son dorados. Traigo un anillo rojo en mi segunda propuesta. Traigo un anillo rojo con plateado. Mi segunda propuesta es con la misma blusa, pero vengo con colores plateados con negro, dejando el dorado a un lado. Iniciamos. Y bueno, mis amigos, aquí la propuesta número 2 de este outfit para San Valentín. Si notan, esta es una falda bastante holgada. Lo voy a echar hacia atrás para que puedan ustedes ver. Es una falda bastante holgada. Esta blusa tiene un poco de transparencia. Usted puede ponerse un pequeño body debajo, pero si se quiere ver más sexy, yo no sé cuál sea la intención de su noche con su pareja, pues puede entonces hacer lo que yo hice, que es, voy a tapar un poquito por aquí, ponerse un brasier como este, de piedrería debajo de la blusa, si es, recuerda, esta es una vestimenta para la noche, para una cena ya más formal, en un ambiente más formal y más divertido. Así que, por eso decidí ponerme esta combinación esta vez. Así que les voy a explicar así bien rapidito, porque este video va a ser bastante largo por lo visto. Traigo esta pulsera que ustedes ya la han visto, que está aquí con su showker, que es la combinación. Traigo un anillo que es de piedra roja. Mi cámara está aquí. Que es de piedra roja. Creo que lo pueden ver bien ahí. Y unos aretes plateados. Ustedes dirán, ¿por qué no trae unos aretes rojos? ¿O por qué no trae unos aretes negros? Bueno, por la sencilla razón de que ya esta blusa es bastante roja. Y pues con esto basta y sobra. Yo no creo en los excesos. Y entonces pues le puse un toque rojo con el anillo y combiné con negro y plateado esta vez. Mis zapatos son negros. Ya mismo les voy a mostrar el outfit completo. Y voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible, porque ya hemos, llevamos bastante rato en esto. Si notan, el peinado lo he cambiado totalmente. Traigo un moño alto. Por ser una blusa. Yo tengo el cuello, el cuello es muy estrecho. Yo no tengo cuello largo. Entonces por eso me levanté el pelo. El maquillaje, que se lo dejaré en foto, está con unas tonalidades, este, un poquito rosita y eso. Y un remate en las esquinas con un negro, suave. Así que vamos a modelarles el modelito. Varga la red, gracias por ahí. Y aquí vemos de nuevo la misma blusa, solo que ahora la llevamos por dentro. Y con una falda bastante holgada. La falda es más corta adelante y más larguita atrás. La falda está hermosa, la verdad. Y traigo con ella un cinturón negro con plateado, porque esta vez elegí accesorios plateados que me encantan. Los zapatos que traigo son bastante cómodos, dicho sea de paso. Y son unos zapatos negros, como en gamusa. Y el taco brilla un poquito. Aquí no se nota, pero el taco tiene un brillito. Me puse unos aretes plateados que adoro, que lo han visto ustedes ya en otros videos. En la parte baja, debajo de la blusa, debo decir, usted puede decidir por usar un body o algo por el estilo, un pequeño polo sin mangas, de tirillos, o como usted prefiera. Yo quise ponerle aquí un brasier del tipo de brasier de fantasía que le llaman, que es el que trae piedras, piedrería, porque me pareció bastante elegante y sexy para una noche de San Valentín con su pareja en un lugar, en alguna cena o algo por el estilo. La falda tiene la parte superior, tiene forro debajo. Y ahí la parte superior de la falda, o la parte de arriba de la falda, es transparente totalmente. Está muy bonita esta falda, me encantó. En cuanto la vino, pensé dos veces para comprarla. Además, por el precio que pagué por ella, valía la pena doblemente. Estos outfits son de los más baratos. Vuelvo y le digo que yo he podido poner juntos, excepto tal vez si nos vamos a pensar en la pulsera, por ejemplo, y el choker, que son de paparazzi ambos, que son a $5 cada uno, pues ahí hay $10 nada más. Pero la blusa me costó un dólar, así como lo escucha. Y la falda me costó un dólar. Las sandalias me costaron dos o tres dólares, no recuerdo muy bien. O sea que este outfit tan elegante es el outfit más barato que yo he puesto junto. Esta vez ha sido para mí misma de sorpresa porque tuve la suerte de llegar y encontrar estas piezas. Aquí ha pasado mucho que en algunos lugares, pues personas que tenían negocios que vendían ropa y eso, después del huracán, pues han sacado algunas piezas que son piezas que no son piezas que están a la moda. Por ejemplo, esta blusa no está a la moda, pero es una blusa que en cualquier etapa de la vida de una mujer, usted se la puede poner y se va a ver elegante. Y eso fue lo que yo quise hacer en esta ocasión. Tomar una blusa que es bastante tradicional su diseño, pero es muy elegante. La falda por igual y pagar poquito por ellas y sentir que me veo elegante y que puedo estar en cualquier reunión y nadie va a determinar que yo vengo vestida con 20 dólares o menos de 20 dólares en este caso. Me encantó, me encantó la idea de poder hacerlo para ustedes. Deseo que lo disfruten y que también ustedes pongan en práctica esto de poder usar ropa que es no tan barata, pero usted tuvo la astucia de encontrarla. Muchísimas gracias por su compañía. Peace and love.